La velocidad. Vale. Aquí me acuerdo, que no tiene un aporte. Una dosis. La que comprobar la batería, los famosos ISAP, ni de saldada o saldada. ¿Sabes lo que digo? ¿Cuál era? Se me suda el sol, no me va. Me parece que... ¿Vas a abrir? ¿Vas a subir un poco más? El truco este es subirlo hacia arriba y luego... No se ha contado. No se ha contado. No se ha contado. No se ha contado. ... Gracias por ver el video